¿Sabías que Colombia tiene un gran potencial eólico en la zona norte, en La Guajira? La Guajira es conocida por sus fuertes vientos, los cuales soplan a través de la península. Adicionalmente, nos encontramos en etapa de desarrollo de algunos proyectos que harán que el potencial eólico en La Guajira se incremente. El objetivo del curso de Desarrollo de Proyectos en Energía Renovables tiene la finalidad de introducir a los estudiantes en la gestión y en el desarrollo de los mismos, así como en la evaluación financiera de estos proyectos. En el curso estaremos abarcando cuatro temas, temas de introducción a las energías renovables y a las tecnologías actuales, como también el Panorama Energético Mundial, Latinoamérica y Colombia. Posteriormente, estaremos revisando un módulo básico de evaluación financiera y evaluación y gestión de proyectos para entrar a dos casos de estudios específicos, energía eólica y energía biomasa. El curso lo estaremos dictando dos expertos con conocimientos en la parte técnica, ambiental, económica y financiera, para que puedas contar con los conocimientos necesarios para el desarrollo de los proyectos en energías renovables. Si eres profesional de ingeniería, administración, economía o carreras afines y quieres conocer más de proyectos de energías renovables, este curso es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!